Bienvenidos a Misión Posible. Qué alegría nuevamente llegar a sus hogares para llevarles los productos que hacen con tanto amor los emprendedores de nuestra ciudad. Hoy vamos a tener un emprendimiento que lleva varios años en el mercado, pero que durante toda esta historia han tenido varias piedritas o piedras muy grandes en el camino y que han sabido superar cada uno de esos obstáculos. Pero antes de darle paso a este invitado, quiero saludar a nuestro padrino el día de hoy, que nos va a hablar acerca de cómo apalancar financieramente a nuestras empresas, nuestros emprendimientos, bien sean pequeños o grandes. Así que un saludo para Júber Ley Londoño. Hola Daniela, muy buenas. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá a darle información a los emprendedores que es lo que sostiene esta compañía, a pasarles un poquito de estas canas que me han sacado a mis empresas. Aquí feliz. Muchas gracias. Precisamente Júber Ley comenzó como un emprendedor, como un soñador, y hoy lleva varios años y tiene una empresa ya consolidada que lleva varios años en el mercado y precisamente de esa experiencia es que nos va a contar el día de hoy. ¿Así es Júber Ley? Efectivamente, ya mi compañía tiene 18 años, va a ser a duras y las maduras. Realmente cuando uno empieza una compañía, romper esa inercia de iniciar es complicado y ahí tengo cierta experiencia que las quiero transmitir a varios de los emprendedores para que su empresa prontamente sea una gran compañía multinacional. Eso es lo que necesitamos. Bueno, ahorita vamos a contar todos esos detalles y que usted nos pueda transferir esos conocimientos. Vamos a darle entonces la bienvenida a Miguel. Miguel es ese primer emprendedor quien llega hoy a inspirarnos, a contar esas historias que hoy van a motivar a cada uno de los emprendedores que han nacido durante la cuarentena o que ya llevan diferentes meses en el mercado, pero que necesitan de la experiencia de otras personas, de las historias para continuar. Miguel, bienvenido. Hola Daniela, ¿cómo estás? Pues feliz de que nos estén acompañando el día de hoy, además de contar que este emprendimiento es un emprendimiento que se ha basado en el trabajo de la tierra, de los cultivos, de la mano con el campesino. Entonces, que seas tú quien nos cuente de qué se trata el emprendimiento. Bueno, está bien. Entonces, les cuento un poquito de la historia de nuestra empresa. Hace más o menos 10 años, estábamos en una finca en Concordia, Antioquia, un amigo y yo, y creíamos cómo va a emprender. Y nos dimos cuenta que en la finca se hacían unas arepas muy buenas en leña. Y dijimos que las empezamos a llevar a Medellín y se las vendimos a los conocidos. Entonces, empezamos a vender las arepas en leña, pero nos tocaba traerlas congeladas porque eran productos inconservantes. Entonces, íbamos una vez a la semana, las congelábamos y las traíamos. Nos dimos cuenta que para crecer era muy difícil, por el tema de sanidad y el transporte, seguir trabajando en Concordia. Y nos conseguimos una empresa más cercana. Sigue siendo una empresa de una comunidad, es una comunidad de mujeres en una vereda en el oriente antioqueño. Llevamos trabajando con ellas ya nueve años y siguen siendo arepas 100% naturales, conservantes y ya son muy fresas. Digamos, tomamos los pedidos del día anterior, toda la noche se producen y al otro día se entrega el cliente muy freso. Antes de hablar como de la diversificación de los productos, hablemos de esas alianzas, de esos colaboradores. Y es lo importante de esas empresas que se han consolidado. Ustedes llevan 10 años, 10 años en los que decidieron que el trabajo social, pensar en esas mujeres o en esos hombres que hoy necesitan de una empresa que los guíe. Y hoy ustedes hacen parte como de ese trabajo tan importante que es ayudar a mujeres de pronto cabezas de familia haciendo estas arepas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de encontrar de la mano de esas colaboradoras el éxito. Bueno, entonces, como les contaba, empezamos a buscar a alguien más cercano y nos dimos cuenta que hay en estas mujeres. Entonces, empezamos a comprarles y la empresa empezó a crecer de la mano de ellas, la de nosotros y la de ellas también. Y ya después empezamos a buscar a otros proveedores. Entonces, cercano al oriente había otra mujer, aparte de ellas, que hacía las arepas de choco. Entonces, también le empezamos a comprar a ella y ayudamos con un préstamo de una plata para que ella pudiera empezar a comprar los equipos, porque digamos que no era muy grande. Y así empezamos a comprar los proveedores. Después, ingresamos con lacto. Digamos que los lactos sí es un tema un poquito más delicado. Entonces, necesitábamos una empresa que no fuera muy grande, pero sí que cumpliera con todos los requisitos de sanidad. ¿Cierto? Entonces, tenemos tanto microempresarios como empresas un poco más grandes, que son proveedores, dependiendo como de la necesidad, para poder llevarle al cliente productos muy seguros, pero igual que con todas las cosas de frescura y que sea sin conservantes. Por aquí estamos viendo que además de esos productos que nos mencionabas, además también tenemos pizzas, tenemos palitos de queso. Ustedes han logrado diversificar entonces la compañía, llevando el campo a la mesa de todos los ciudadanos del país, de Antioquia y por supuesto también de nuestra ciudad. Así es. Bueno, entonces, después de más o menos seis años de haber creado la empresa, decidimos montar panadería. ¿Cierto? Hace más o menos seis años montamos la producción propia de nosotros, solamente en la parte de panadería. Seguimos con los proveedores de nuestros productos. Entonces, empezamos a fabricar panes y teníamos un cliente muy grande que nos compraba casi la mitad de la producción de la panadería, que tenía 28 restaurantes. Y a raíz después de la pandemia, digamos que ellos se quedaron sin uso de trabajo. Entonces, decidimos juntarnos. Es muy amigo mío, el dueño de los restaurantes. Entonces, yo me senté con él y le dijimos, venga, nos sacamos adelante las dos empresas. Porque digamos que, a pesar que yo seguía vendiendo el 60% de lo que vendría anteriormente, sí me vi muy afectado, porque ya tenía algunos clientes que eran restaurantes. Entonces, nos juntamos y dijimos, ¿qué tal si aprovechamos la planta de producción que ustedes tienen? Y empezamos a sacar algunos productos que las personas necesitan ahora que están en los hogares. Entonces, sacamos las pizzas, sacamos lasañas, sacamos chicharrón, que tiene un proceso de 12 horas de cocción en un horno especial que tienen acá en la producción. Y vamos a meter muchos productos más, sin las características que siempre hemos tenido de productos muy frescos, sin conservantes y de la mejor calidad. Miguel, en programas anteriores hablábamos de la importancia de cómo una empresa puede crecer tanto apoyándose con otros emprendedores. En este caso, podemos decir Finca Directa. Hablábamos tras de cámaras y me decían, no somos más de cinco personas, pero la red de colaboradores es mucho. Y precisamente ese es el éxito que hoy tiene Finca Directa, que ha sido solidario, que ha ayudado a personas del campo y que ha logrado traer todos estos productos comercializándolos, sirviendo como esa vitrina comercial. Por supuesto, ustedes han sacado adelante su empresa, pero también han ayudado toda una red. Yo quiero aprovechar este espacio para hablar acerca de ese apalancamiento de las empresas. Así como ustedes lo hicieron en algún momento con la señora que hacía las arepas de chócolón, hay muchas empresas o emprendedores que dicen, ¿cómo apalancar mi empresa? Y quiero precisamente que hablemos del tema y que conozcamos de cómo apalancar las empresas. El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre el capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. El principal mecanismo para apalancarse es la deuda. La deuda permite que invirtamos más dinero del que tenemos gracias a lo que hemos pedido prestado. Y es que, ¿cuántas veces nos han dicho no se metan deudas, no se endeude? Pero en este caso, cuando tenemos un emprendimiento, cuando tenemos una empresa que nos respalda, la deuda no necesariamente es algo negativo. Que sea nuestro padrino quien nos aclare el tema, porque claro está, la deuda sí se debe controlar, sí se debe tener una proyección, pero podemos decir que esta es la forma más fácil de crecer y de expandirnos apalancando financieramente los emprendimientos. Hubert Ley. Gracias, Daniela. Mira, la deuda es uno de los recursos iniciales e importantes que podemos usar en las compañías. Básicamente, la mayoría de compañías en el mundo se apalancan en deuda. Y el medio más importante, el medio más fácil y el medio más económico que tenemos para apalancarnos normalmente son los bancos. Y vamos a dividir el tema de deuda en dos. Una es la deuda que yo tengo en el momento y otra es la deuda que yo voy a adquirir. Son dos conceptos diferentes. Si yo voy a adquirir deuda que sea única y exclusivamente para inversión, para crecer la compañía, no para el gasto. Tener muy claro qué es gasto y qué es inversión en la compañía de los emprendedores es supremamente importante para volver una compañía realitable. Gasto es el dinero que yo invierto en la compañía, pero que no se me multiplica. Inversión es el dinero que yo invierto en mi compañía y la pone más grande, le pone, me produce más dinero. Y pasemos al segundo. Cuando ya tengo la deuda, los bancos normalmente son los principales apalancadores del medio y no conozco, yo no conozco un dinero más favorable que el que tiene los bancos. Si lo uso adecuadamente para apalancarme, voy a conseguir mucho dinero, voy a crecer mi compañía y me la voy mucho mejor. Entonces, uno, use los bancos, use el apalancamiento, use para apalancar y crecer mi compañía. Primer consejo. Segundo, si voy a tener un crédito, tómelo en el mayor tiempo posible, pero págalo en el menor tiempo posible. En el mayor tiempo posible porque tengo una cuota más baja y la mejor carta de presentación que tengo como empresario y que tengo como empresa es el flujo de caja. Es la capacidad que yo tengo de producir dinero mensualmente. Basado en eso es que me valoran a mí mi compañía y me valoran a mí mi empresa. ¿Sí? Muy bien. Me valoran a mí como persona. Flujo de caja. Controle el flujo de caja y use el dinero para apalancarse. En el mayor tiempo posible y en el menor tiempo posible el pago. Muy bien, Juberle. Ahorita entonces continuamos con todos esos recomendaciones que tienes para darnos desde el tema financiero en las empresas. Vamos a regresar con Miguel para que nos diga cuáles son esas promociones que desde Finca Directa le podemos dar a nuestros televidentes porque tenemos una familia que es fiel a nosotros y por supuesto queremos que también vayan y le compren a ustedes que son nuestros emprendedores. Por hoy podemos decir que nuestros compradores van a tener un descuento por decir que vieron Misión Posible y que ahí conocieron a Finca Directa. Claro que sí. Podemos dar el 20% en el primer pedido que hagan a la empresa y durante el primer mes. O sea, durante todo agosto en el primer pedido que hagan tienen el 20%. Tremendo descuento que tenemos. Bueno, Miguel, a través de las redes sociales de nuestro Instagram de Arroba Telemedellín y por supuesto de Arroba Finca Directa hagamos un concurso rápido para esa persona, esa primera persona que suba la foto viendo Misión Posible que etiquete Arroba Finca Directa y por supuesto también Arroba Telemedellín. ¿Qué tal si le regalamos un paquetico de arepa de chocolate? Perfecto. Listo. Para esa primera persona que se conecte, recordemos, Miguel, cuáles son los teléfonos de contacto y qué significa para ustedes como los emprendedores estar aquí en Misión Posible y por supuesto en las pantallas de Telemedellín. Bueno, por un lado, entonces las redes sociales son Finca Directa en Instagram y el teléfono para WhatsApp es 314-624-5328. Pues sí, agradecerles a ti, a Daniela y al programa por dejarnos de estar aquí. Es muy importante contar la historia que hemos tenido y seguramente vamos a conseguir los clientes que podamos atender con los productos que tenemos. Miguel, gracias por acompañarnos el día de hoy y por ser parte de nuestra familia. Va a ser una Misión Posible lograr que todos los emprendedores lleguen a los 10 años y superar los 10 años como ustedes lo están haciendo. Gracias, que estén bien. Bueno, este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero usted no se despegue, porque lo que les traemos les va a encantar. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Les dije que lo que venía les iba a encantar, sí, porque a quien no le gusta dormir cómodo. A mí me encanta dormir cómoda con una buena tela y precisamente hoy les traemos un emprendimiento que hace pijamas, se dedica a comercializar pijamas. Ella es Kelly. Kelly, bienvenida a Misión Posible. ¿Y desde qué lugar de nuestra hermosa Medellín nos saludas? Hola, muy buenos días para todos nuestros televidentes. Bueno, yo soy desde Bello y así como tú lo dijiste, mi emprendimiento es de pijamas. Bueno, veo Kelly que eres muy joven y en Misión Posible hemos confirmado que los jóvenes ahora tienen ese espíritu emprendedor. Quiero saber cómo te asesoraste para comenzar con el emprendimiento y para decidir, pues voy a vender pijamas. Sí, bueno, yo tengo 21 años de edad. Yo por ahora soy una estudiante. El emprendimiento como que surgió de la necesidad como de generar ingresos extras en este momento como de pandemia, de generar ingresos extras y como de no rendirse como ante las adversidades. De pronto, por ahí se me sale la universidad o poder así, entonces, la necesidad de crear este emprendimiento. Bueno, yo quiero que nos comiences a mostrar las pijamas que tenemos, que nos hables un poquito de la calidad. A mí me gusta dormir fresca, cómoda, que nos cuentes un poquito sobre los diseños. Por acá tenemos esta. Tenemos diseños de diferentes telas, de diferentes estilos. Por ejemplo, esta es en tela satín, que está muy de moda. en las pijamas. Mira, vienen en chorcitos. Entonces, como lo prefieran las chifas, si prefieren en chorcitos, también tenemos en batica, en pantalones, como más o menos lo prefieran. Esta, esta que tiene un toque como de elegancia. Mira por acá. Sí. Tiene un toque de elegancia, de brillo. Entonces tenemos diferentes estilos y diferentes telas como para el gusto de cada chico. Muy bien. Muéstranos, por ejemplo, si tienes de pantalón largo. Por ejemplo, para las mujeres que no les gusta de pronto un short tan pequeño, si tenemos de pantalón largo. ¿O no tenemos el short? Por el momento, de pantalón largo no tengo, pero muy pronto me van a llegar. Por el momento, tengo de shortcito, pero si muy pronto tendré de bata y de pantalón. Bueno. Y de capri también. Cuéntanos, en este momento, ¿cuáles son esos precios para esos productos que tú hoy nos estás ofreciendo? Bueno, los precios, la verdad es que son muy accesibles. Tengo pijamas desde 24 mil pesos, 32 mil, 36 mil, pues como que se acomoden como a cada persona. Hoy tú tienes 21 años y tienes un trabajo muy fuerte porque es constituir tu empresa, poder posicionarla, pero además de esa conversación con los proveedores, porque finalmente tú no eres la productora, pero es entonces esa negociación de entrar entonces con todos los proveedores. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Y cuéntanos si de pronto esos productores son locales. Sí, las personas como que me dan a mí, las que llaman, son de acá mismo, de la ciudad de Medellín, yo los contacto, me han, a mí como las pijamas, aprecio al por mayor y ya yo me encargo de comercializarlas. Entonces, yo hace poco creé pues como todas las redes sociales, la verdad, empecé con un capital muy, muy bajo y sin embargo, ese capital me ha dado como la oportunidad de ir creciendo y de ir adquiriendo más pijamas, de esa actividad. este modelo de negocio es muy interesante y es chévere para que de pronto otros jóvenes que están en tu misma situación comiencen a explorar esa cantidad de productos que encontramos en nuestra ciudad que de pronto no han tenido ese mayor impacto porque no saben manejar las redes sociales. Ustedes, como jóvenes, tienen todas las herramientas y los conocimientos en lo que son hoy las tecnologías y a través de ellas logran captar esos clientes que posiblemente los, digamos, los fabricantes no logran hacerlo por desconocimiento. Entonces, es una invitación también a todos aquellos jóvenes a ese modelo de negocio que sería la comercialización de productos de aquellos proveedores o digamos, proveedores que están realizando los productos y que no tienen cómo llegarle a ese cliente potencial. Aquí, en Misión Posible aprendemos y vamos a ir entonces con nuestro segundo tip acerca de ese, cómo expandir los negocios, cómo entonces financiarnos. Entonces, dice aquí, comprometer el dinero que se necesita. Entonces, dice aquí, ¿qué pasa? No comprometer el dinero que se necesita en la empresa con gastos como lo decía nuestro padrino. Hay que comenzar a diferenciar cuál es el dinero de inversión y cuál es el dinero del gasto. Y ahí entonces, si usted tiene un dinero que está ya comprometido para el pago de nómina o para cerrar cualquier tipo de negocio, que usted no lo comprometa con ningún otro gasto que puede llevarse entonces este dinero que necesite. Volvemos con el gráfico, dice, número dos, no conocerse bien. Cuando no conocemos bien las empresas, esto nos puede llevar a nosotros a perder clientes, a perder posibilidades en el mercado. ¿Por qué? Porque si usted no conoce su empresa, si usted no sabe cuáles son sus valores, si usted no sabe qué es lo que va a vender, pues posiblemente no va a lograr cautivar a su cliente potencial. Número tres, no diversificar. Cuando, por ejemplo, hablemos de Kelly, Kelly se queda, por ejemplo, en las pijamas solamente de shortcourt y no voy a vender otro tipo de pijamas, no vas a lograr cautivar al cliente porque hoy el cliente es cambiante y va a tener varias necesidades. Por eso, como lo decía Kelly, ya próximamente voy a incluir en mi catálogo nuevas pijamas, nuevos diseños. ¿Para qué? Para satisfacer a todo tipo de cliente. Dice, número cuatro, seguir las modas. Ojo con la identidad porque ¿cómo fracasamos los emprendedores? Cuando yo no conozco quién soy, cuando yo no tengo mi sello propio, sino que voy por ahí, me van a disculpar la palabra, pero plagiando lo que otros emprendedores están haciendo, eso no los va a llevar al éxito. Vamos a ir entonces con nuestro último tip. Dice, no informarse adecuadamente. Para eso, ustedes ven misión posible para aprender. No informarse, no conocer las herramientas financieras, no conocer cómo planificar y cómo organizar su empresa para que ustedes puedan formalizarla, eso también les podría llevar a ustedes a una posible quiebra. Y que sea entonces nuestro padrino que nos diga desde los temas financieros cómo los emprendedores también podemos fallar y por qué nos llevaría, porque recordemos que hay emprendedores en nuestro país y yo creo que en el mundo que se quiebran antes de los dos años por la falta de planificación, por la falta de aplicación de herramientas y estrategias, para seguir y para continuar. Hola Daniela, bueno, para los emprendedores pues es muy importante, el grupo de caja como lo dije anteriormente, pero saber qué valor agregado le doy yo a las personas, cuál es mi valor agregado en mi producto, yo qué quiero, qué solución le doy en mi mercado. y todos aquellos emprendedores es muy fácil, miren a su alrededor, el botón de una camisa, miren el botón de una camisa, es algo muy pequeño, hay quien está haciendo millones con eso. Bueno, ahí tenemos como fallas técnicas con nuestro padrino en este momento, recordemos que cada quien y cada uno de los invitados se encuentra en estos momentos desde casa y que estamos al aire y que en vivo pasan estas cosas, el COVID nos puso a nosotros a prueba, a prueba de cómo sabemos utilizar las herramientas y qué calidad de tecnología también tenemos. Aquí en Telemedellín estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para lograrlo y les estamos cumpliendo a ustedes con calidad nuestros televidentes. Regresamos con nuestro padrino, ¿lo tenemos? Bueno, me dicen por aquí no es desde producción que no tenemos al padrino, pero entonces regresamos con Kelly, nuestra empresaria, nuestra emprendedora. Kelly, hablemos sobre las promociones que tenemos preparadas hoy para nuestros televidentes. Bueno, les cuento que las personas que durante este día suban una foto que están viendo el programa y me etiqueten con la cuenta de arroba liana guión bajo pijamas van a tener un 10% de descuento en su cuenta. Bueno, y recordemos que también tenemos un regalito por ahí preparado para nuestros televidentes, la primera persona que suba una foto viendo misión posible que etiquete a arroba ayúdame emprendedora arroba liana guión bajo pijamas y a nuestro canal y a nuestro canal su canal arroba telemedellín se va a llevar entonces una pijamita al estilo que escojan, ¿te parece bien? Sí, dale, al estilo que escojan. Bueno, Kelly, quiero que hablemos en este momento para nuestro canal es un esfuerzo muy grande poder llevarlos a ustedes a las pantallas. Aquí te ves, ustedes se ven aquí en nuestro canal, ¿qué significa para ustedes como emprendedores estar en Misión Posible? Bueno, la verdad para mí es una oportunidad muy grande, les quería agradecer al programa, al canal por esta oportunidad que nos da esta oportunidad de demostrar nuestro emprendimiento, de darnos a conocer, de dar a conocer todos nuestros productos y de llegar a más personas. Kelly, recordemos que estás desde Bello y que todas estas circunstancias en las que nos ha puesto el COVID nos ha permitido conectarnos con las personas que están en las diferentes partes del área metropolitana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, a nuestro padrino que le falló el internet, le damos las gracias por todos los tips que nos compartió el día de hoy en Misión Posible. A ustedes, nuestros televidentes, a nuestra familia, quienes nos llenan de inspiración, gracias. De parte de nosotros, de Telemedellín y de todos los emprendedores que hoy les dicen gracias a ustedes porque gracias a ustedes esta misión es posible. Recuerden que mañana tenemos programa a las 10 y media de la mañana y que por supuesto, de lunes a viernes ustedes tienen una cita con nosotros, así que si se le olvida, si es de esos como yo que a veces se nos pasan las cosas, ponga la alarma para que le recuerde que tiene una cita con Misión Posible. Que tengan un feliz día. Chao, chao. 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 ¡Gracias!